Javier Jiménez Javier Jiménez Evuérate Papi la verdad es Tú Una A Este la tapó Palos y el tapó Eres loca Papi la tapa No Mami no tapa El otro está para el otro y el otro está para el otro. Calor. Por si hay una escalera. Dale papi, tírate. Te voy a ver el ojo, mira la vea. La vitamina. Si, tienes una pestaña. Hay que ver la orejita. Tala, sonado la pestaña. ¿Quieres? ¿De acuerdo? ¿Quieres? No. Tenla ahí. Tiénasela, tiénasela. A la mano.